¡Qué hermosa! Hola, Sugey. Oye, mi reina, todos conocimos, llamamos a la tía Shanique, nos daba consejos para tratar al esposo. Más allá de la periodista, el chacaleo te amó, te defendimos. Yo di videos para que votaran por ti, sigo mandándolos, porque nos dejaste ver a una Shanique que también daba valor. ¿Qué sientes ahora que de repente ves los TikToks de lo divertida que eras? ¿Y en qué momento dejaste de ser tú, Shanique? Es un juego muy raro porque no sé que todo el mundo tenga paranoia. Si vas a placer con alguien, empieza. Bueno, yo además que vivo en pánico, como me dice mi hermano, cuando tengas alguna duda, apanícate. Me apanicaba de todo. Entonces, vas a saludar a alguien y entonces me decía, ahora, estás haciendo campaña. Iba a saludar al otro y me quería sacar información. Entonces, o sea, es muy confuso. De repente te das cuenta que te equivocas quién te quiere y quién no te quiere. Exacto. Oye, Shanique, ¿y ya te enteraste que Marco Regil te está buscando? Sí. Sí. Bueno. Oye, Shanique, espero tenerte aquí. Pero, pero ¿sabes qué? Ahora sí que se agarren, Shanique, que se agarren, mi hermosa preciosa, porque ya estás afuera y no vas a dejar títere con cabeza. Exacto. Y se agarren los que están adentro. Oye, Chani, pero tú te saliste e incendiaste la hoguera. Sí. Con lo que le dijiste a Mario y lo que le dijiste a Marianita. Ahí ya se soltó la debacle. Oye, Chani. Me sobró un cerillito, Sasa. Me sobró un cerillito, ahí les va. Y se quedó cierto. Me arrepiento infinito. No, qué bueno que lo hiciste, porque ya todos despertaron. Me arrepiento infinito porque yo soy sin mar, porque no quise ver que los que me querían eran los que me decían la verdad de frente duro y a la cabeza. Claro. Porque no quise ver que los que me estapan el oído, lo único que querían era matarme. Exacto. Karine te amaba. Sí, no, qué bárbara, Chani. Oye, espero que vengas la otra semana, ya que te suelten de la casa de los famosos. Acá te esperamos, con los brazos abiertos. Sí. Sabes que te queremos, mi Chani. Lo hiciste muy bien, Chani. Felicidades. Muy bien, muy bien. Felicidades. Te queremos, mira, te queremos. Sí, aplauso para Chani. ¡Aplauso! Bravo. No confíen en los depredadores. Me arrepiento de no haber confiado en mi equipo. Y de lo que más me arrepiento es de haber andado presidiendo a Jorge. Ándale. Ay, pero bueno. Aprendí, Chani. Estuvo muy bien, Chani. Estuvo muy bien. Te mando besos, Chani. Te veo acá. Bye. Te amo, Magli. Bye, mi reina. Hey, los quiero tanto, tanto, Flor Plata. Te amo, mi Magstina Dorada. Gracias, Chani. Un beso. Bye. Bye.